El universo de Destiny está ambientado en el siglo 28, en un entorno post apocalíptico, y como no, tenemos que comenzar esta historia hablando sobre el viajero, quien cambió este universo para siempre. Los orígenes del viajero siguen siendo desconocidos. Cuando llegó al sistema solar, la humanidad lo descubrió por primera vez en Marte. Claro que también había pasado por otros de los astros del sistema solar, hasta terminar posándose finalmente sobre la última ciudad. La luna de Io fue el último lugar que terraformó el viajero, y por eso se cree que la oscuridad tiene interés en esa destinación, pero eso es un tema aparte. Fue el descubrimiento del viajero que inició la edad de oro de la humanidad y les permitió a los humanos migrar de la tierra y colonizar otros planetas del sistema solar. Lograron grandes avances tecnológicos, y fue entonces que Clovis Bray también comenzó a desarrollar malo sexo, inteligencias artificiales que operan como humanos. Durante ese periodo fue también cuando se descubrió la SIVA, una tecnología que les permitió lograr aún mayores avances tecnológicos. Fue principalmente desarrollada en las instalaciones de Clovis Bray en Marte. Esta es una nanotecnología diseñada para consumir materiales y fue usada para construir cualquier cosa. Pero tenía un problema. La SIVA no se detenía hasta que se le daba una nueva directriz, y eso preocupaba a los científicos. Durante un tiempo les ayudó a levantar la edad de oro y colonizar otros planetas, pero las preocupaciones seguían estando ahí, y decidieron contenerla y utilizarla con mayor cautela. Regresaremos más tarde con la SIVA, pero por ahora continuamos con la historia. Sabemos que el viajero ayudó a otras especies a crecer y a prosperar antes que a nosotros, como a los Elixni. Pero al viajero siempre le perseguía a su archienemigo, la oscuridad. Y cada vez que la oscuridad lo alcanzaba, el viajero huía, dejando a las especies que una vez hizo crecer, perecer bajo la oscuridad. Los Elixni, tras perder al viajero, lo persiguieron por el espacio hasta que lo encontraron con nosotros. Y fue entonces que pasaron de ser los Elixni a ser los caídos que conocemos hoy en día, y que se enfrentan a nosotros, por ser ahora, los protegidos del viajero. Hay teorías sobre qué es lo que alberga el viajero. Hay unas que dicen que es un dios lo que alberga en su interior. Otras hablan sobre que dentro suyo hay un planeta lleno de vida. Otras hablan de un mundo del que vino el viajero y donde hay otros como él. Todas esas historias, pese a tener migas de verdad, son poco como para llegar a una conclusión. Pero si hay algo que decir del viajero, es que no sabemos casi nada de él, ni por qué llegó, ni por qué huye de la oscuridad, ni por qué nos revive sin permiso, ni por qué no recordamos nada de nuestras vidas pasadas, ni por qué no se comunica con nosotros, ni nada. No se sabe casi nada. Podríamos decir que nos revivió y nos dio los poderes para defenderse a sí mismo, pero siendo sincero con vosotros, no sabemos ni la mitad como para llegar a una conclusión todavía. Así que continuemos con lo que sí sabemos. Poco después de esa edad de oro de la humanidad, comenzó el evento conocido como el colapso. Un ataque de la oscuridad que por fin había encontrado al viajero. Vio la disolución de las colonias y dejó a la humanidad al borde de la extinción. Todos los estrategas del sistema solar se enfrentaron a la oscuridad, pero perecieron en el intento. Y el único en salvarse fue el estratega Rasputin, que cayó en estado durmiente anticipándose a los eventos del colapso, y dejando así a cientos de miles de personas morir a su merced.